Hola, bienvenido, bienvenida a Adamás Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día, lunes 17 al domingo 23 de junio del año 2024. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres bien. Bueno, pues una buena noticia es que anoche por fin llovió por primera ocasión. Eso significa que ya van a ir bajando las temperaturas. No ha bajado, digo, sí ha bajado algo, no significativamente, pero ya es una buena noticia. Si verás, seguramente en redes sociales, pues catástrofes tenemos por todos lados. Empezaron las inundaciones en Asia, luego en Medio Oriente y ahora en Europa, algunos en Estados Unidos. Y este, bueno, pues es el proceso del cambio climático, que también es parte de lo que había dicho que se iban a agravar. La destrucción, digamos, de la parte de la naturaleza a través del ser humano, este, con el cambio climático o de manera natural, que bueno, igual lo mismo son los temblores, este, los sismos, los saludes de lodo, etc. Voy a tratar de que este video sea lo más breve posible. Francamente estoy bastante desilusionado en ver todo el desenvolvimiento de la humanidad en general. De que, pues no aprendemos. Y bueno, se está viendo un retroceso, francamente, en cuanto a los derechos, este, de las personas en general, ahorita en Estados Unidos, con, este, prohibir el aborto, el estar por encima de la ley, el hacer lo que la gente quiera, simplemente por ser quienes son. Y este extremismo, pues cada vez es más, más notorio, más presente. Y, sí, como que parece ser que el ser humano no aprende y no quiere escuchar. Y no hay sordo más sordo que el que no quiere escuchar, o ciego más ciego que el que no quiere ver. Entonces, bueno, sí, hay como una depresión colectiva de toda la situación que hay. Y es en todo el mundo. Y, bueno, durante todos estos años, siempre he dicho, trata de no contagiarte de esta energía negativa. Al contrario, trata de ser positivo, trata de, este, cambiar las cosas. Y sigo siendo de esa opinión, sigo siendo de la opinión que mi mundo propio puede seguir siendo bello. Pero sí me entristece a muchos ver lo que está pasando en el mundo que la gente, este, el silencio te hace cómplice, y, bueno, ni modo, mucha gente ni quiere escuchar. Entonces, bueno, vamos a abocarnos, nada más en esta ocasión, a las cartas. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Compasión, compasión, y dice, I see and feel others point of view with forgiveness and kindness. Yo veo y siento el punto de vista de otras personas con perdón y con amabilidad. Y, créanme, yo me considero una persona muy compasiva. Puedo ver y entender muchas mentalidades. De hecho, lo estaba comentando hace poquito con una amistad. De que entiendo de que hay gente que le gusta ser regida, que le gusta que tomen las decisiones por ellas, aunque esto tal vez limite sus derechos o sus libertades, este, pero bueno. Así, de diverso somos los seres humanos. Y, pues sí, yo les comento ahorita, no veo un buen pronóstico para México. Y creo que va a ser dentro de tres años donde se va a ser notorio esto. Y, yo creo que antes de esos tres años, probablemente, depende de qué es lo que pase en mi vida privada, pero lo más probable es que para entonces yo ya no voy a estar en México. Pero bueno, como hago esto semanalmente, pues ya se irán entrando. Para el día lunes, la carta dice, Magia. Y dice Arcángel Raciel, Haz magia, redescubre al mago en ti, que transforma y asombra. Yo, Raciel, te ayudaré en esto, con tu devoción y constancia. Amén. Pues acá, por ejemplo, lo vería en relación a mi trabajo, a la pintura, que bueno, mi pintura, su propósito es de hacer de este mundo un mundo más bello. Y, de hecho, bueno, ya parece ser que hoy ya me entregan las fotografías y videos que había pedido que iban a estar hace dos meses. Entonces, bueno, es material promocional para lo que hago. De hecho, lo voy a subir aquí al canal. No pienso abrir otro canal en YouTube exclusivamente para la pintura. Siento mucho, este, para los que están aquí, para nada más bien estar holístico, que no tienen interés en las pinturas, pues ignoren simplemente la seguridad de, de, este, de estos videos. Entonces, yo creo que, en mi caso, va en relación a eso, de seguir avante con mis proyectos en cuanto a la pintura. Para el miércoles y el jueves, la carta dice, transmutación y cambio. Arcángel Satkiel dice, transmuta, cambia tus pensamientos y acciones negativas en positivas. Dios Satkiel te ayuda en ello. Eres luz. Todo es posible. Ok. En tratar de mantenernos positivos, y vuelvo a lo mismo, esto, de la situación política y de la humanidad, a mí me rebasa, francamente, en muchos sentidos. Pero, pues, yo opto porque no puedo cambiar esto, porque es una situación real, que me entristece, me incomoda, me decepciona, pues lo único que puedo cambiar es mi actitud ante esta situación. Y así interpreto esta carta. No lo puedo yo cambiar directamente. Lo que tengo que cambiar es mi energía y enfocarme en mí, en mi mundo y nada más. Para el viernes, sábado y domingo, la carta dice relaciones. Dice Arcángel Traguel, ayúdame a que se cumpla el plan divino y mis relaciones sean justas, armónicas, valiosas, motivantes, de acuerdo al orden divino. Amén. Mira, si te fijas en esta carta de las relaciones, pues, como saben, en relaciones públicas siempre son importantes los contactos, el tener a gente que te apoye en lo que estás haciendo, que te impulse, que te, sí, que te ayude en lo que estás haciendo, ¿no? Somos una sociedad y necesitamos uno del otro. Y esto es algo que he estado pidiendo al universo, de que me mande siempre a la gente adecuada y me rodee de la gente adecuada para mi momento y mi crecimiento que necesito en ese momento. ¿Ok? Y por último, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo. La carta dice cuidado del cuerpo. Esto también es importante. Muchas veces nos perdemos en, qué sé yo, el trabajo espiritual o en el trabajo como tal de lo que fuera o nos descuidamos, ¿no? Entonces, bueno, seguimos cuidando nuestro cuerpo que es nuestro pues medio de transporte físico en este plano y no solo eso, bueno, pues es el que nos mantiene si estamos sanos pues activos y podemos tomar acción y hacer cosas. Obviamente si estamos enfermos estamos limitados en nuestro campo de acción, ¿no? Entonces, bueno, cuidar nuestro cuerpo y yo diría en general pues cuerpo, espíritu, alma, emociones, cuidarnos, ¿no? El protegernos, el prevenir ciertas situaciones, el apapacharnos y ser compasivos con nosotros mismos tanto así como lo somos hacia los demás, ¿ok? Creo que queda muy clara la lectura y bueno, te deseo una muy bella semana. Siento mucho las inundaciones que están pasando ahorita en España, todos los disturbios sociales que están pasando en Argentina, igual todo lo que está pasando en Estados Unidos con decisiones de varones sobre el cuerpo de la mujer, con decretos de 1800 y cacho basándose y escudándose en una supuesta religión y valores tradicionales que no vienen al caso, etc. La verdad yo ya estoy muy harto, muy cansado, muy decepcionado de que el ser humano no aprende de que hay tanto egocentrismo, tanta avidez por el poder, por el dinero y bueno, ni modo, tendremos que vivir con nuestras, con las consecuencias, con el karma de nuestras acciones o en este caso de los demás y pues tomar decisiones de acuerdo a ello. Y como decía, yo probablemente vaya a vivir el destierro voluntario y bueno, ni modo, ¿qué se le va a hacer? se puede vivir en otras partes del mundo pero es doloroso ver qué le pasa eso a un país que están que no tendría por qué estar en la situación en la que está. Pero bueno, así lo escogió la población y la verdad sí, me deprimió mucho ver tanta violencia, tanta muerte, tanta indiferencia de los demás y tanto egocentrismo pero pues es la energía con la que estamos conviviendo hoy en día mundialmente. Te mando un abrazo de luz donde quiera que te encuentres hasta la próxima ocasión Namaste.